De nuevo Enlace Televisión ofrece a su audiencia la entrega de resultados electorales y el análisis de los mismos este domingo 19 de junio cuando Colombia elige su próximo presidente de la República. La transmisión de lo que será esta jornada decisiva para la democracia de la nación iniciará a partir de las 3 y 30 de la tarde y contará con voceros de ambas campañas. Por la campaña de Gustavo Petro estará la ex concejal de Barranca Bermeja, Claudia Andrade. Un saludo especial a la ciudadanía de Barranca Bermeja, mañana 19 de junio estaré en Enlace Televisión acompañando al equipo periodístico en el análisis de los resultados electorales de la jornada. Haremos un estudio objetivo de la realidad política del país y esperamos que triunfe la democracia. Y por el candidato Rodolfo Hernández estará Carlos Suárez en representación de lo que se conoce en esa campaña como gestión territorial. Amigos de Barranca Bermeja, estaremos este domingo 4 de la tarde en Enlace Televisión haciendo un análisis de todo lo que fueron los resultados de la segunda vuelta presidencial. Estaremos en representación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. No se lo pierdan, los esperamos. No olviden la cita, este domingo a partir de las 3 y 30 de la tarde resultados y análisis de las elecciones de segunda vuelta solo por Enlace Televisión.